Te vi untar las margaritas del mante Ya sé que te traté bastante mal No sé si eras un ángel o un rubí O simplemente te vi Te vi Saliste entre la gente a saludar Los astros se rieron otra vez Muy fuerte, fundado de Teolab Estaba hablando de computación cuántica No le van a dar estos minutos que nos quedan para hablar Pero por lo menos contanos cómo te sentiste Sé que buscaste ejemplos para que le llegaran a todos Y evidentemente vi que había público muy joven también Evidentemente se entendió Buenas tardes, bienvenido Buenas tardes para todos Muchísimas gracias Cris, como siempre Por darnos la oportunidad de compartir Bueno, sí, recién acabo de salir de dar la charla Muy contento La verdad, computación cuántica es un tema muy novedoso Bueno, a mí me apasiona mucho Y nada, la idea que teníamos con Nicolás Cuando estábamos charlando con esta charla Es hacer algo que fuera introductorio Que lo pudieran entender todos Y que digamos que se quedaran con algunas ideas Para poder profundizar después Y poder seguir estudiando por su cuenta El tema de Martín Específicamente Aparte de esto Que viene Y que bueno Con Nicolás se van empujando Uno a uno A seguir con este tema Es la inteligencia artificial Una inteligencia artificial Se lo decía hace un rato Todos le tenemos miedo Pero en definitiva Convivimos con eso todo el día Hasta las más pequeñas cosas Sí Y hay una decisión importante Para tomar ahí Que es O tenerle miedo O ver la oportunidad Porque Es algo que va a suceder Tampoco es algo tan catastrófico Y es algo La disciplina de inteligencia artificial Está muy relacionada al software Y es algo que En un país como Uruguay A pesar de Tal vez no serlo más grande O no estarlo más cerca De los centros mundiales de desarrollo Tenemos grandes oportunidades Entonces nuestra mirada siempre es Miremoslo como una oportunidad Como algo bueno Como algo de lo que podemos participar No podemos ser inmensos manufacturadores Como China por ejemplo Sí, claro Pero tal vez sí podamos correr esta carrera Entonces yo pienso que Que hayan oportunidades como estas Son muy lindas novedades para Uruguay De hecho nuestra empresa Hace 10 años que venimos trabajando en tema Y bueno Y esperemos que cuando Computing Se pueda transformar en algo similar Bueno Bueno Conquistaron De hecho Second Valley Que es como la Meca No sé si conquistamos Pero Hemos intentado mucho Eso sí No vamos a cortar el principio Otra vez Pero realmente fue con mucho esfuerzo Y con mucha creatividad Sí, sí La verdad que bueno Con mucho tesón Comenzamos en el 2009 Con este tipo de ideas Que parecían una locura Y bueno La verdad que gracias a Dios Al gran esfuerzo que hemos hecho Y al excelente equipo Que tenemos Hemos podido Hacer varias cosas Por ejemplo El año pasado Estuvimos dando Conferencias de Inteligencia Artificial En Silicon Valley Después de tantos años Asustir y escucharlos Pudimos ser nosotros Los oradores Lo cual es algo muy lindo A nivel de industria Porque se están escuchando Uruguayos allá Y este año Tuvimos el granito De hacer Un workshop De Inteligencia Artificial Es decir Una entidad de capacitación En el Silicon Valley Organizada por Trelado Lo cual es un hito Es maravilloso Es muy lindo Es como ir al Bayer Munich A dar Cátedra De como Jugar al fútbol O como Jugar al fútbol Y además Estás ahí Porque saben Que sabes Hacer el gol Y digamos Si te permiten estar ahí Al menos Te respetan De alguna manera Y nada Es Digamos Es producto De tantos años De trabajo Y del equipo Tan talentoso Que tenemos Que también deriva De la gran formación Que tenemos En nuestro país Que es otra de las maravillas Que tenemos Décas Invertidas en formación pública La mayoría de la gente Que trabaja con nosotros Hoy día Ya tenemos más de 40 personas Que han egresado En el UDELER Entonces es otra cosa Muy linda Para tener en cuenta Que tenemos Un equipo gigante Que es la formación Que tenemos De los chicos Que para ti Le ponen mucho cuidado Al armado de equipos Y de hecho Lo hablábamos ayer También el trabajo De darle la posibilidad A otros chicos De poder acceder A este mundo A esta idea A este equipo Totalmente Algo maravilloso De la informática Es que Es muy accesible Con el Plan Se lo hay Se lo hay Por ejemplo Hemos tenido la oportunidad De que hordas De chicos Se puedan Capacitar en esos temas Las rivales Corren un lenguaje Que se llama Python Lo mismo que utilizamos Nosotros para programar Para clientes De Silicon Valley Y bueno Entre lados Siempre estamos buscando Cómo ser más inclusivos Cómo generar oportunidades Y ya estamos En el segundo año Haciendo la La beca de tecnología Para impulsar A chicos talentosos Que no se pierdan La oportunidad De desarrollarse En esta industria Tan linda Por temas monetarios Y que puedan seguir andando De hecho Uno de nuestros Primeros becados Acaba de estar De la charla Me viene a saludar Muy emocionado Yo muy emocionado Me imagino ¿En qué consiste La beca Martín? Bueno Y quiénes acceden Porque Bueno La beca este año La estamos organizando Entre cuatro empresas Acreciendo La idea es Para estudiantes De primer y segundo año De ingeniería Que tengan Recursos Socioeconómicos Y Gran potencial Este Digamos Este De desarrollarse Intelectualmente La idea es Que los podamos Este Podemos dar Una computadora Y le damos Un abono mensual Para que puedan Por doce meses Tener una entrada Constante Que les permita Por lo menos Ayudarlo A A transcurrir Este De mejor manera La carrera Además de darle apoyo De que estar Estar siempre Estar recibidos En la casa De Trio Laos Y en las demás Empresas Que participan Este código Del sur Es otra empresa Muy linda Que está participando Movit Y Digital Fosses Que es una startup De un uruguayo En Estados Unidos Que bueno Que bueno eso Como crecen Las startups En el mundo No las uruguayas Está bueno Eso por ahí Que te pasa A vos Cuando ves A mi me emociona Mucho Pero vos Lo miras Desde un lugar O lo tenes que mirar Desde un lugar Más técnico También Que te digan Que chicos De tres años Están programando Con Ceibal A mi Realmente Me parece Maravilloso Este Hay veces Que el plan Ceibal Es una iniciativa Muy discutida Yo por ejemplo Tuve la suerte De que mi familia Me regaló Mi primer computador A los nueve años Y bueno Y un poco jugando Este Mi abuelo Me decía siempre Te la regalamos Para que aprendas a jugar Hoy día vivo esta Hay un poder Muy grande De poder relacionarse Con estas cosas A temprana edad Este Los chicos vienen Ya con otra edad Yo tengo una niña De dos años Que me agarra el celular Pone el tubo Hace cualquier cosa Sí claro Pone lo que quiere El poder de poder Relacionarte Con este tipo de tecnologías A temprana edad Que cada uno Lo lleve para lo que quiera Algunos jugarán Otros chatearán Pero otros Podrán Este Entrar en contacto Con la programación Yo creo que lo importante Es que La persona que tiene Esa chispa Que tiene Esa Esa iniciativa Y ese gusto Que no se pierda De hacerlo Digamos Por no dar la oportunidad De acceso a una cosa A mí me cambió la vida Por ejemplo ¿Se da cuenta que Hablamos de la posibilidad De Uruguay ¿No? Ustedes fueron abriendo Un camino Todos y cada uno En la medida Que Iban queriendo hacer Crecer su empresa Su emprendimiento El saber El buscar algo Que fuera Individual De cada uno Para plantearle al mundo Nos fueron abriendo Un montón De posibilidades Que hoy Las estamos viendo En esta comunidad En estos días En todo lo que va Y viene ¿Cuántas posibilidades Más tiene Uruguay De crecer? ¿Cuántas ambiciones Más podemos llegar A tener? ¿Y en qué plano Nos podemos desarrollar? Bueno Yo tengo una Versión muy particular De eso Que es extremadamente Optimista Bueno Entonces Juntate conmigo Porque si soy la mujer Que tiene expectativas Miren A ver La cantidad De revenio Es decir De ingresos Que genera Google Es mayor A todo el PBI Uruguayo No El PBI Uruguayo Es 55 billones De dólares La última vez Que lo conté Este Y Google Genera mucho más Que eso ¿A qué voy con esto? Tenemos una industria Que potencialmente Puede cambiar el país Samsung en Corea Es más del 20% Del PBI Si generamos Una industria próspera Con gente Que la esté llevando Que comparta eso Realmente Podemos cambiar el país No solamente Quedar más puestos de trabajo Sino Cambiar el país Porque eso es una industria Netamente exportadora Es incremento Del PBI directo Es divisas Que entran Y esas divisas Terminan En colegios En almacenes En shopping center Etcétera 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 Entonces realmente Yo humildemente Creo que es una de las industrias Que tiene el potencial De Podemos cambiar el país Y nos falta algo más Para Y arranque La verdad que está arrancando Más allá de los esfuerzos Individuales Que hagan cada uno de ustedes O de los esfuerzos Que hagan Este Con la cámara Con la CUTI Muy unidos Y trabajando Muy en conjunto Para potenciar Pero Más factor La verdad Es que Yo De vuelta Mi mirada Gracias Es demasiado optimista O muy optimista Yo creo que estamos haciendo Grandes pasos en nuestro país Tenemos la ANI Que es algo maravilloso Nosotros somos Digamos Beneficiarios de la ANI Este Y la cuestión es que estamos Haciendo cosas muy buenas Pero esto lleva tiempo Sí le convale Y no se construyó No Hay que seguir trabajando La oportunidad está Este Y hay que Hay que seguir metiendo Hay que seguir apoyando Al sector Que hoy día Es muy apoyado Y lo que sí Padres Madres Tías Primos Abuelos Incentiven A sus niños A que se metan A la informática Hay desempleo cero Esto quiere decir Que todo el que estudió esto Está trabajando Utilizamos cada vez Más y más Y más gente Entonces bueno Eso es un mensaje Me parece que está lindo Para compartir Estábamos hablando De la diplomatura nueva De la Datoscience Que contaba Leo Que en Inglaterra Necesitaban 65.000 Y consiguieron Y consiguieron Nada más Que el 25% O sea Ahora la tenemos Acá también Es importantísimo Cuando el conocimiento Está en Tu propio país ¿No? Totalmente Y las grandes iniciativas Que se están haciendo Por ejemplo Se está trabajando Para traer A la MIT Era un curso Por grado De Machine Learning Que es de Uruguay Estamos trabajando Para traer A científicos De Google De Machine Learning A que haga una conferencia De Machine Learning La necesidad de gente Trabajando en esta Es muchísima Y tiene solamente Para crecer Martín Y tenemos Más mercados A los que Empecemos a mirar Aparte Aparte De Estados Unidos ¿No? Y de China Que obviamente Estamos Tratando de afianzar Nuestros lazos Hay algunos Otros lugares Donde estén Despertando cosas La verdad Que están Despertando oportunidades En todas partes Este El Medio Oriente Es un lugar interesante También porque saben Que la economía Del petróleo Va a tener un final Pero Lo cierto Es que el mercado De Estados Unidos Es inmenso Y China Como tú bien dijiste Es un gigante Es un gigante Ellos tienen El plan De ser Para el 2025 La mayor potencia De inteligencia artificial Y para el 2050 La mayor potencia Mundial Ahora en la charla De computación cuántica Estaba hablando Que las computadoras cuánticas Van a poder ser Más poderosas Que la computadora Más poderosa Del mundo Y paro Y hago una pregunta Es ¿Dónde está La computadora Más poderosa Del mundo Hoy día? En Estados Unidos La NASA China Porque además China Ha tenido La vocación De querer Convertirse En esto Más allá De la vocación Han hecho Un plan Y ellos Tienen Un plan Que es público Nosotros lo tenemos En la cámara Que es cómo Van a estar Desarrollando Su política De estado De inteligencia artificial En los próximos 25 años Me gustaría Tenerlo acá Con muchísimo gusto Te lo enviamos No, pero además La apuesta De decir Bueno Nosotros Nos enfocamos Nos enfocamos A esto Y hablamos De Uruguay Laboratorio Y hablamos Que en definitiva Cuando uno mira Cómo se han movido La CUTI Con la ANI La UTEC Ceibal Para tratar De lograr ¿No? Despertar vocaciones De plantar talentos Como decía Álvaro Entonces bueno Hay una forma Exitosa De unirse De sumar Y de salir adelante Sí, totalmente Qué lindo Que traes Álvaro A la conversación Es un gran impulsor De todo esto Que todos queremos muchísimo Y todas estas organizaciones Que han apoyado Las incubadoras También No nos olvidemos El ingenio Que nosotros somos Por favor De Rafael Que nos mata Porque tiene mucho cariño Orgullo tiene de ti Es mutuo Orgullo Pero está En esa forma De pensar ¿No? Está en la forma De pensar En la unidad De los pensamientos Y en las potencialidades De cada uno La verdad que La verdad que sí Miren Nosotros cuando arrancamos Esto en el 2009 Nos decíamos Que estábamos locos Este Y la verdad que Es cuestión de planteárselo Nosotros arrancamos Nuestra empresa Con 500 dólares Yo nunca había viajado Estados Unidos Y escribiéndome ahí Escribiéndome Nunca había viajado Estados Unidos Yo le cuento a muchos chicos Tu ejemplo Te voy a decir Que se lo cuento Muchísimo Porque a veces Parece que El no tener Te priva De salir adelante Yo les digo Es creatividad Pura y dura En esta industria Gracias a Dios No es una excusa Es buscar la oportunidad Y yo tengo Una frase En el pie De los mails Este Para recordarme Un poquito de eso Porque claro El día a día es duro Tampoco Este Pero De Nelson Mandela Este Que dice Siempre parece imposible Hasta que alguien Viene y lo hace Y te tocó hacerlo Bueno Por lo menos Poname granito En tu propio destino Pero bueno Estamos hablando De Mandé un montón de mails Para poder entrar Al Silicon Valley ¿No? No podía ir a Estados Unidos Y empezaba esto Con 500 dólares ¿Cuánto no? Porque ahora Ahí hay un montón De nuevas formas Y tenemos la Ande Y hay Capitán Semilla Y por lo menos Se busca un poco más Y se lucha El ecosistema Inversales Ángeles Ahí está Pero bueno En ese momento Tuvo que partir así Sí Ganaste Sin haber pisado Suelo americano En definitiva Porque los uruguayos Creo que también Tienen esa característica De ser muy serios A la hora De plantear ¿No? Este Su proyecto Generar conciencia Es que bueno Para ganar un cliente A 10.000 kilómetros De distancia Este Tenés un hándicap Muy importante ¿Cuántos años? Sí Tenía 28 27 Las cosas Este Y bueno Estuvimos un año y medio Trabajando Vendiendo a Estados Unidos Sin nunca poder viajar Y tuve la suerte De conocer Silicon Valley De la mano De una misión Organizada por la CUTI Y el señor Álvaro Lamé Estuve el privilegio De poder conocer Nuestro marcado objetivo Después de un año y medio De trabajar para ellos De la mano de la Cámara Y una de las iniciativas Bueno estaría re orgulloso De que estés dando clases Hoy ahí ¿No? De que se te reconozca Además el mérito Hoy ahí Y de que se te hayan ocurrido Ideas maravillosas Porque él Él vivía fascinado Con todas estas cosas Con las cuales Vos trabajás ahora ¿No? Cómo reacciona Cómo ve Cómo 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 ¿No? Y cómo uno sigue aprendiendo De eso que le va dando A la inteligencia Para que mueva Y bueno La verdad que Álvaro Alguien muy carismático Y un visionario también Y bueno Muy humildemente Ojalá podamos seguir Con su legado Esto es un trabajo de equipo Precisamos La fuerza de todos Para seguir creciendo Como industria Los invitamos a participar Es una industria Muy inclusiva En la que necesitamos gente De una manera tremenda Así que bueno Los invitamos a animarse Somos tildados de nerds Toda la vida No es algo tan terrible No, eso es así Que te miren Que miren que no sos 77 No, eso es así Toda la vida